... ... Vale, ¿sabéis lo que hacen los youtubers cuando van a hacer un vídeo serio, no? Que, que, que suspiran Dramáticamente, antes de empezar ... ... ... Pues sí, chicos, esto va a ser un vídeo Un poco... serio, ¿vale? Os voy a contar algunos problemas que he estado teniendo últimamente ... ... Mentalmente, sobre todo O sea, la mayoría que estáis viendo este vídeo Ya sabéis que soy una montaña rusa De emociones, ¿vale? Y que lo intento tapar todo siempre con humor Y que tengo rachas buenas y rachas malas Como todos los seres humanos de este planeta Y bueno, con el vídeo que subí hace un mes o algo así Sobre mi gemelo Ahí os abrí un poco la puerta a mi corazoncito Y creo que ya sabréis por dónde van los tiros O sea, últimamente No me estoy encontrando muy bien, ¿vale? Cómo explicarlo, cómo explicarlo Últimamente me está costando cada vez más Ponerme delante de la cámara Y grabar vídeos Y hacer directos Como siempre he hecho Como he hecho estos últimos siete años O yo qué sé cuánto he llevado Siete años ya, o sea Holy shit Pues es lo que os he dicho muchas veces O sea, cada vez es como que siento Más y más presión Y cada vez me... Me pongo más nervioso Y cada vez me cuesta más respirar Y me dan como bajones En plan Habéis visto que en algunos directos Me he tenido que ir Acabar el directo súper pronto Porque notaba que me desmayaba Básicamente Y era por... Por esto Por... La ansiedad de intentar Y los nervios de intentar ser como... La mejor versión de mí Eh... El cien por cien de las veces que estoy en cámara ¿Sabes lo que te digo? No sé si... Lo que estoy diciendo tiene algún sentido o no Pero... Yo me entiendo Pero bueno, esto me lleva pasando... Pues... El último año Cada vez ha ido a más O sea, me pasaba también antes Pero no era... Tan... Grave, por así decirlo O sea, fui al médico el otro día Y... Me dijo que... Bueno, que me iba a hacer unas pruebas y tal Pero que... Seguramente tenía... Un estrés y una ansiedad del... Del copón, ¿sabes lo que te digo? Así que... Y últimamente me paro a pensar en... En... ¿Por qué le está pasando esto a mi mente, no? ¿Por qué... Lo veo todo tan... Negativo y desastroso? Y creo que es algo que llevo... Arrastrando durante todos estos años Y cada vez ha ido a más, ¿vale? Eh... El tema de... Cada vez tener más presión... Eh... De que cada vez... Haya más gente... Opinando sobre ti Cosas... Buenas, cosas malas Cada vez hago cosas más grandes Y cada vez... Intento hacerlo... Lo mejor posible Eh... Y creo que... Eh... He llegado a un punto Que como me dijo ayer mi madre Eh... Hay una expresión noruega que... Que se llama... Darse contra la pared, ¿vale? Que es cuando ya te das cuenta de que... De que no puedes más De que has caído ya en lo más profundo Y que no... No puedes soportar esto más Y... Por eso tuve que ir al médico Porque... Últimamente me estaba costando cada vez más respirar Eh... Dormía peor... Eh... Os lo he dicho muchas veces en directo Es que me... Notaba como cosquillidos en las manos Y esas cosas En plan como que se me dormían Y cada vez como que la... Presión ha ido aumentando a más y a más y a más Y al final mi cabeza ha hecho... Pfff... Para... Rubius... Necesitas descansar o algo O sea... Cálmate las tetas por favor Porque si no... Voy a explotar Y no te va a gustar una mierda Pues sí, o sea... Es como que estoy luchando con... Con estos demonios que tengo en mi cabeza Durante todos los días Y cada vez... Más y más y más Y creo que... Lo que me hace falta es... Irme una temporada, vale... Eh... Desconectar un poco de... De todo esto Porque llevo realmente... Lo que he dicho antes... Siete años... Eh... Sin parar... Sin poder... Ver... Lo que estoy viviendo desde fuera Por así decirlo Siempre tengo en mente... Que va a ser lo siguiente que haga... Eh... Los siguientes viajes... Eh... Los siguientes proyectos... Y es como todo... O sea... Suena a pruebas del primer... Del primer mundo lo sé, vale... Pero... Cuando se te junta todo Y... Al cien por cien... Y darle cien por cien de ti... Eh... A veces no puedes... Con tantas cosas... ¿Sabes lo que te digo? Ah... Noto que me estoy explicando de culo... Pero... Espero que lo estéis entendiendo... Y todo esto que estoy diciendo... O sea... No tiene nada que ver... Con... Con que me guste o no... Hacer vídeos... O sea... Hacer vídeos es... Es lo que más me gusta del mundo, vale... Pero... Cada vez... Me está costando más... Ser yo mismo, vale... Cada vez... Me cuesta más... Ponerme delante de la cámara... Y ponerme... La máscara del Rubius... Por así decirlo... Y... Dar el cien por cien de mi... Así que... Por eso creo que voy a necesitar un tiempo para... Para verlo desde fuera... Y ver como puedo... Seguir siendo yo mismo... En el canal, ¿sabes lo que te digo? Pero sin perder la puta cabeza... Y eso, o sea... Hay muchos ejemplos de... De famosos... Que... Que han perdido la cabeza totalmente, vale... O sea... Britney Spears cuando se rapó la cabeza... Y cosas así, o sea... Que... Que ahora entiendo por qué pueden pasar, vale... Y no quiero llegar a ese punto tampoco... En plan de... De que me explote la cabeza... Y me vuelva completamente loco... Y... Y no sepa... Ni quién soy yo mismo... ¿Sabes lo que te digo? Ni que me pueda reconocer... A mí mismo... Así que yo creo que... Me va a venir bien... Irme... Durante unos meses, vale... De YouTube... Por así decirlo... O sea... Seguiré... Activo supongo... En redes y eso... Pero... No creo que... Vaya a subir muchos vídeos, vale... O sea... A lo mejor suba alguno cuando vaya al E3 ahora... Que... Eso me hace una ilusión... Increíble... Como siempre... Pero eso... Este verano... Me quiero enfocar, vale... En... En el trabajo de... De mi vida... En el proyecto de mi vida... De mis sueños... Que es el... El anime... Que todos conocéis... Del virtual giro, vale... Eh... Lo vamos a estrenar... Después del verano... Y... Y me gustaría estar... Al cien por cien... Con mi corazón al cien por cien... En... En este proyecto para que salga... Lo mejor posible... Así que... Y agradezco de verdad... De corazón... Todo... Todas las cosas bonitas que me decís... Todos los días... Todas las cosas... Increíbles que me mandáis... En plan de dibujos... De cartas... Eh... Eso... De verdad... Me llena el corazón, vale... Si queréis, claro... Eh... Porque a mí... Eso... Todo los días, vale... Eh... Y todo el apoyo que me habéis dado... O sea... Estamos ya a punto de llegar a... Los 30 millones de suscriptores... Que... Quiero hacer algo especial... También para... Para... Cuando eso pase... No sé qué más decir la verdad... O sea... Podría estar aquí contándoos... Todos mis problemas del primer mundo... Pero tampoco es plan... Pero eso... Muchas gracias por ver este vídeo... Espero que... Entendáis un poco... Lo que me está pasando... No sé si me he explicado muy bien... Pero bueno... Eh... Seguiré... Activo en Instagram... En Twitter... A lo mejor un poquito también... Y... Me podéis ver por ahí, vale... Haré algunos viajes... O sea... Me voy al E3 ahora mismo... Así que a lo mejor... Algún que otro vídeo cae... Pero... Quiero estar este verano... Tranquilito... Y... Y... Enfocándome en... En Virtual Hero... Y en mi... Salud mental... Básicamente... Así que nada... Lo vamos a dejar aquí, vale... Muchas gracias por escucharme... Y... Da una pena, tío... Ahora... Dejar... De hacer vídeos... Porque... Me he comprado este micrófono nuevo, tío... Que me hace la voz súper sexy... Y... Me da rabia... Pero bueno... Ya lo volveréis a escuchar... En el futuro... No os preocupéis... Así que nada... Nos veremos muy pronto... Muchas gracias guapos... Y guapas... Nos veremos muy pronto... Un besazo... Chao... Su... Suscríbete... Y dale a like si quieres... Su... Suscríbete... Y dale a like si quieres... Ni... 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 Ni...